El grupo que conformamos las mujeres mercantiles de la clase pasiva y que ocupamos los viernes de octubre en encuentros de lectura expresiva y radioteatro, queremos mostrarles algo más. En primer término, Olga Di Rocco leerá un texto titulado El Puente y luego Quién les habla, Mabel Marconi, y el cuento breve de Gabriel García Márquez, algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ojalá les guste. Les dejo un abrazo inmenso. Gracias. Bueno chicas, les voy a leer un hermoso cuento que se llama El Puente. Y dice así. Sí. Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier, vivían uno frente del otro en dos casas de una hermosa campiña. Por problemas pequeños que al acumularse sin resolverse, se fueron haciendo grandes con el tiempo. Los hermanos dejaron de hablarse, incluso evitaban cruzarse en el camino. Cierto día, llegó a la casa de Tomás un carpintero y le preguntó si tendría trabajo para él. Tomás le contestó, ¿ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado ayer. Mi hermano Javier vive enfrente y, a causa de nuestra amistad, desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que evite la vista de la casa de mi hermano. Tomás se fue al pueblo y no regresó, sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál sería su sorpresa al llegar a su casa, cuando, en vez de una cerca, encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña? Sin poder hablar, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Los dos hermanos se abrazaron. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo, Buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas? No, gracias, contestó el carpintero. Tengo muchos puentes que construir. Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa. Y ella les responde, No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar. Y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, Te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a sucederle a este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. Y por qué es un tonto, hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció y con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces la madre le dice, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y se va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne. Y en el momento que se la están cortando, agrega, no, mejor véndame dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice, lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde hace un calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta el calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caía a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hace más calor. Sí, pero no tanto como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tan tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un verdadero y tremendo pánico, como un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Y en medio de ellos va a pasar y me dijeron que estaba loca.